Hola a todos, namasté, mi nombre es Viridiana, un gusto que me estás acompañando en este nuevo video que va a estar dedicado a la realización de una sesión muy especial, se va a tratar de una meditación para afrontar incertidumbre, afrontar momentos difíciles. Vamos a sentarnos sobre nuestro mat, vamos a ponernos cómodos. Te voy a comentar brevemente en qué va a consistir esta meditación. Hay muchísimas técnicas de meditación, pero la que te presento el día de hoy es la que yo comúnmente más utilizo, es la técnica con la que yo he profundizado más, he llegado a estados meditativos muchísimo más internos, muchísimo más profundos y es la técnica de visualización. Así que te pido por favor para que disfrutes la experiencia, realmente ponerte cómodo, incluso colocarte audífonos para adentrarte aún más a este estado meditativo, a esta visualización y poder gozar de la experiencia y al mismo tiempo y lo más importante, tener los beneficios que nos va a dar esta conexión. Una vez que hayas encontrado tu posición, vamos a comenzar con el viaje. Cierra tus ojos, lleva tus manos si estás sentado, si estás sentada sobre tus piernas. Voy empezando a centrar mi mente en el momento presente. Me concentro en la sensación de la entrada y salida del aire a través de mi nariz. Me lleno de aire y exhalo. Empiezo a concentrarme en mi cuerpo, en su temperatura, en la temperatura ambiente. Irnos centrando poco a poco en el único tiempo, el único momento que existe, que es este, este presente. Irnos centrando poco a poco en el mismo tiempo, el único momento que existe. Cada vez voy conectando más. Simplemente con sensaciones. Inhalo. Exhalo. Regalame tres respiraciones más. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, comenzamos. La vida nos cambia minuto a minuto. La incertidumbre nos acompaña siempre, desde el mismo instante en el que nacemos. Solo que la mayoría de veces la ignoramos, no queremos verla a la cara y muchísimo menos platicar con ella. Durante nuestro camino en algún momento se hará más presente que otras veces, incluso gritando de manera estridente. Y es cuando en ese momento la miramos a la cara, nos invade el miedo y la ansiedad. Tu mundo Mi mundo Nuestro mundo cambió de un día para otro Y aún no sabemos, no entendemos o quizá ni siquiera dimensionamos lo que nos espera. Pero siempre ha sido así, solo que hoy se ha presentado a cada uno de nosotros al mismo tiempo. Inhala muy profundo Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo ¿Qué sensaciones tienes en tu cuerpo en este momento? ¿Sensaciones tanto agradables como desagradables? Seguimos centrando la mente Vamos a imaginar una luz amarilla Vamos a viajar en este momento A la edad de 10 años En este momento tienes 10 años Como todo niño y como toda niña Tienes una imaginación muy activa Quiero que te centres en tu recámara ¿Ves entonces? Estás solo Tumbado en tu cama Quiero que imagines en este momento tu lugar ideal Puede ser una playa Puede ser una playa Puede ser un bosque Una montaña Como por arte de magia Nos encontramos ya en ese lugar Nos encontramos ya en ese lugar El océano El pasto Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Comenzamos Comenzamos a caminar Es probable que veamos algún animal ¿Qué animal es? Hace viento Hace viento Hace calor Inhalo Inhalo Exhalo Este lugar En el que nos encontramos caminando en este momento Ya lo conocemos Cada vez que te sientes agobiado, agobiada Sabes que simplemente Al cerrar los ojos Puedes llegar Conectar Y estar Este lugar te provoca una paz absoluta No hay nada que perturbe tu tranquilidad No hay nada que resolver No hay nada de que preocuparse Simplemente Existir Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Exhalo ¿Cómo estás? ¿Cómo sientes tu cuerpo? ¿Hay alguna tensión? ¿Hay alguna tensión? ¿Hay algún dolor? Inhalo 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 Exhalo Inhalo Exhalo Enhalo Decidimos seguir caminando Por ese lugar mágico Por ese lugar Que conocemos y que no nos provoca miedo alguno, al contrario. Es un lugar conocido, es un lugar en el que continuamente estamos descubriendo cosas maravillosas. Es un lugar mágico, un lugar en el que sabes que no hay miedo alguno. Seguimos caminando por ese lugar mágico, por ese lugar donde el tiempo se detiene en el presente. No hay miedo, no hay incertidumbre, solo hay mucha paz. Sigue caminando, ¿qué ves? ¿Qué hay hacia tu derecha? ¿Qué hay hacia tu izquierda? Nos detenemos un momento y nos sentamos. Nos sentimos tan bien. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. De repente llega a nosotros un sentimiento de explorar, de ir más allá del espacio al que estamos acostumbrados. De ir más allá del paisaje que vemos siempre. Poco a poco nos levantamos y caminamos. Nos sentimos tan felices y tan plenos que comenzamos a perder la noción del camino. Empezamos a adentrarnos más en ese lugar. Y sin darnos cuenta, comenzamos a ver que la luz poco a poco empieza a apagarse. Pronto caerá la noche. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Volteando a tu alrededor, no reconoces el lugar en el que estás. Por un momento cambiaste de lugar. La luz sigue perdiendo su fuerza y le va ganando la oscuridad. Empiezas a sentir un poco de angustia. Solo un poco. Decides detenerte. Porque no sabes a dónde ir y porque la luz cada vez está desapareciendo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. ¿Sientes alguna tensión en tu cuerpo? Inhalo. Exhalo. Inhalo. decides levantarte nuevamente y continuar el camino es casi imposible ver un metro adelante de ti la oscuridad nos está invadiendo nuestro corazón comienza a agitarse estamos entrando en un estado de alerta si bien la sensación no es placentera este sentimiento es el que nos mantiene vivos en este momento queremos seguir caminando queremos seguir explorando queremos salir de ese lugar regresar a nuestro lugar pero de repente no vemos más nos invade una oscuridad absoluta da igual mirar hacia cualquier lado hacia arriba hacia abajo no se ve absolutamente nada estás solo tú y tus pensamientos ¿qué sientes ahora? ¿sientes frío? ¿sientes calor? a pesar de no ver nada decides seguir explorando seguir caminando valiéndote de tus manos ir tocando lo que encuentras tropezando te sientes desesperada desesperado quieres salir de ahí pasa el tiempo y decides sentarte decides inhalar muy profundo inhalo exhalo exhalo nuevamente inhalo exhalo exhalo decides parar decides simplemente simplemente esperar contemplar dentro de tu mente empezar a serenar el corazón dentro de ti sabes que en pocas horas va a amanecer dentro de ti sabes que no hay noche eterna dentro de ti sabes que la luz está próxima a venir inhalo inhalo exhalo exhalo con este sentimiento notas que tu cuerpo empieza a relajarse más que tu respiración que tu corazón empieza a tomar su ritmo natural sabes que estás en medio de la nada pero estás tranquilo sabes que dentro de ti nada puede perturbar tu paz interior sabes que eres más fuerte que tus circunstancias que simplemente es cuestión de esperar sigues sintiendo la entrada y salida del aire a través de tu nariz inhalo exhalo 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 poco a poco empiezas a notar ciertas figuras frente a ti esto es señal de que está a punto de amanecer comienzas quizá a notar alguna piedra algún árbol tu corazón está completamente sereno y tu mente está clara en segundos la luz se hace presente te invade una felicidad inmensa te levantas miras a tu alrededor y te das cuenta que a escasos metros de ti está tu lugar conocido tu lugar mágico te das el tiempo de observarlo que ves que de nuevo hay para ti como te sientes ahora estás completamente feliz por el regreso ese nuevo lugar ahora ya lo conoces tu lugar mágico ahora es más grande sigues observando con mucho detenimiento qué es lo que está pasando cómo te sientes qué más hay es hora de regresar comienzas a caminar y a disfrutar nuevamente de tu espacio de tu lugar ese espacio tan conocido por ti sientes la brisa en tu rostro no hay tranquilidad más grande en este momento nuevamente una luz cálida envuelve tus pensamientos y regresas a tu recámara pero ya no tienes diez años y el espacio es otro sonríes no hay nada que temer eres un nuevo tú es un nuevo lugar listo para explorar solo basta sentarse a observar Namasté un nuevo lugar